Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, interceded por mí. Sí, alégrate, Jesús ha resucitado. Ha resucitado del Señor y hace ya una semana que ha resucitado. Estamos ya en el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. Por eso hemos mencionado a Santa Faustina Kowalska y también a San Juan Pablo II, que murió en una víspera, precisamente el domingo de la Divina Misericordia, en esa fiesta que él mismo había instituido para toda la iglesia de origen a fiesta polaca. Y como nos dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, vamos a meternos en el Evangelio, vamos a hacer oración de contemplación, decía San José María, como un personaje más. Así que quiero que te imagines a Jesús resucitado delante de ti y tú con los apóstoles allí en el cenáculo, en esa sala bajita donde habían celebrado la última cena, donde se reunían a rezar junto con María y los demás discípulos, a Jesucristo, que se pone a tu lado, que entra y te dice dos veces, paz a vosotros. Porque los apóstoles estaban temblando, pensaban que era un fantasma, les entró miedo, sobrecogimiento, no sé. Y estando así, el Señor y tú Jesús, haces dos gestos. Primero, les enseñaste las manos y el costado, y segundo, les dijisteis, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Los dos gestos, los dos gestos, las manos extendidas, para que pudieran ver las heridas de los clavos, y en el costado la herida de la lanza de los onginos, y ese recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. No sé si entiendes la relación entre los dos gestos, ¿lo entiendes? ¿Entiendes que tiene que ver que les enseñara las manos con que les diera el poder de perdonar los pecados? ¿Lo entiendes? Imagínate que, por ejemplo, el martes que viene, llego a tu casa, a las 8 más o menos de la tarde, y te digo, oye, vámonos, mira mis manos. Y resulta que tengo en las manos unas entradas para el palco del Estadio Santiago Bernabéu, para el partido de la Champions, que juega el Madrid contra el Manchester, el martes, a las 9 de la noche. Mira mis manos, vámonos. ¿Entiendes ahora la relación entre esos dos gestos? Jesús que les enseña las manos taladradas, pero ahora ya no unos agujeros de donde brota sangre, sino de donde sale luz, fuerza, vida, y luego el encargo y el poder. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. O sea, recibid el Espíritu Santo, que te lo entregué cuando me taladraban mis manos, cuando estaba a punto de morir, dice el Evangelio, que inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Recibid el Espíritu Santo y por estas manos, en estas manos taladradas, yo te he comprado el perdón de los pecados y ahora ese perdón que yo he comprado para ti en la cruz, ahora te lo entrego no sólo para que tú puedas recibir el perdón de los pecados, sino para que recibiendo mi Espíritu Santo pueda ser instrumento a través del cual yo perdonaré los pecados. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es el poder de administrar el perdón lo que Jesús resucitado le dio a los apóstoles ese día, lo que estamos celebrando hoy. San Pablo dice que hemos sido comprados a un precio muy alto. ¿A qué precio? Al precio de la sangre de Cristo. Y esos boletos, esas entradas al cielo, las tiene el Señor en sus manos y me invita a que no sólo le acompañe al cielo, sino para que pueda yo abrirlo, abrir las puertas del cielo a otros, la iglesia, su iglesia, a través del perdón de los pecados que ahora vamos a poder administrar en su nombre. No sé, yo me imagino que cuando en el cielo se contemplan mis pecados y los tuyos, ¿verdad? Que tú también tienes alguno, pues parece que la ira de Dios quiere encenderse y que en el corazón del Todopoderoso el fuego destructor amenaza con acabar con mi vida y con la vida del mundo entero porque estamos pecando. Y entonces cuando parece que está asomando la ira del corazón del Padre Todopoderoso sobre nosotros, pues entonces tú Jesús extiendes las manos al Padre y le muestras tu costado y el Padre se conmueve al ver a su Hijo que es uno de nosotros y le perdona inmediatamente y nos perdona a todos inmediatamente por la fuerza, por la misericordia y por el misterio de amor de un hombre que es Dios y que ha muerto en la cruz por mí. Y por eso sale de ese costado, sale sangre y agua y es la fiesta de la Divina Misericordia, ese cuadro que habrás visto tú muchas veces, Jesús en ti confío y Jesucristo resucitado, un rayo de luz roja y otro blanco o azulado, sangre y agua, porque es la Eucaristía y la confesión, la sangre y el agua, la vida y el perdón. Y nosotros como administradores de los misterios de Dios, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Este es el tesoro que tú nos has dado, el perdón del Padre que tú Jesús nos has regalado, el tesoro infinito que tú has confiado a tu iglesia, recibid el perdón de los pecados. Recibid el Espíritu Santo para que perdonéis los pecados, a quienes se los perdonéis vosotros lo haré yo y a quienes se los retengáis se les quedarán retenidos. Es el sacramento de la confesión, un misterio de amor, un misterio de amor tremendo, que en la iglesia es realmente un tesoro. No sé cómo llevas tú lo de la confesión, no sé cómo te confiesas, no sé cuánto hace que no te confieses, pero que sepas que ese tesoro es directamente el corazón de Dios lavándote, y un misterio de amor de Dios por el que te aprieta contra su pecho y por el amor que te tiene, te purifica y te hace nuevo, nos hace nuevos. El otro día veía una película muy antigua del Padre Damián, San Damián de Molocay, el apóstol de los leprosos. Allí se metió este buen hombre a vivir con los leprosos, él solo, el único sacerdote de la isla, y bueno, pues haciendo un apostolado precioso, realmente un mártir de la caridad. Pero en un momento pasaba por ahí un barco, un velero, y había un padre de su congregación, el Padre Superior, fue a llevarle cosas y no le dejaban desembarcar para no llegar a la isla de los leprosos. Entonces el buenazo del Padre Damián coge una barca y con remos empieza a remar hasta que se pone cerca del barco, ya un poquito más adentro, y empieza por gritos a hablar con él, con su superior. Padre, muchas gracias, cuánto tiempo, qué alegría verle. Y bueno, pues se festejan en medio de la risa y de la sonrisa de todos los tripulantes, del capitán del barco, etc. Y cuando termina de hablar le dice el Padre Damián, solo le pido una cosa, Padre, ¿me puede confesar? Imagínate, el Padre Damián en una barquita abajo y el superior arriba en lo alto, en la proa del barco, y hablándose a gritos. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Padre, es que es lo único que me falta, es que hace tanto tiempo, hace tanto tiempo, total, que allí a gritos empieza el Padre Damián a confesarse que todo el mundo se va para no escuchar los pecados, que vete a saber, pues casi no tendría pecados el bueno del Padre Damián, claro. Pero, ¿cómo él era consciente de que necesitaba confesarse? También leía hace poco el caso de Rudolf Hoss, no sé si te acuerdas de este hombre que era el que presidió, el que comandaba el campo de concentración de Auschwitz. Más de dos millones y medio de prisioneros que murieron allí exterminados, judíos, también cristianos, San Masiliano Colbe, Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Edith Stein, pero él, bueno, le llamaban el animal, ¿no? Un animal. Pero ¿sabes qué? Al final de su vida se arrepintió y estando en la cárcel a punto de ser ejecutado, pidió confesarse. Y realmente pudo hacerlo. Un sacerdote que se había colado, es una historia muy bonita, porque era un jesuita, el superior de una comunidad que había sido todo detenido, menos él, y él pidió entrar en el campo de concentración para compartir la suerte de sus hermanos. Y esto le conmovió a este Rudolf Hoss, y total, que le dejó marchar. Bueno, pues él, este sacerdote, terminó siendo el que le confesara días antes de su ejecución. Dice el guardia que estaba presente que fue uno de los momentos más hermosos de su vida, viendo al animal arrodillado con lágrimas en los ojos como un niño mientras recibía la comunión después de haberse confesado. Bueno, tú y yo no somos ni el animal Rudolf Hoss ni San Damián de Molocay, pero también nosotros necesitamos ese perdón de los pecados, ese regalo de la misericordia de Dios. Bueno, pues a ti Jesús, que nos enseñas tus manos, el costado, y que das a tu iglesia este poder, te pedimos que nos dejemos bañar por tu divina misericordia, Santa Faustina, por tu divina misericordia, San Juan Pablo II, apóstol de la confesión, para que nos acerquemos todos, todos, a este regalo, este sacramento maravilloso, el sacramento de la confesión, de la penitencia, sacramento de la misericordia y de la alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Ángel de la Guarda, San Damián de Molocay, San Juan Pablo II, San Maximiliano María Colve, interceded por mí.